Todo está tranquilo en este puesto fronterizo en la ciudad de Przemysl. En él solo algunos trabajadores cruzan la frontera. El puesto es uno de los designados por el gobierno de Estados Unidos para que los ciudadanos estadounidenses que salen de Ucrania puedan entrar en Polonia sin papeleo adicional. Decenas de kilómetros más al oeste, cientos de tropas estadounidenses enviadas para reforzar el flanco oriental de la OTAN han estado aterrizando en el aeropuerto de Red Sov desde el 5 de febrero. El gobierno polaco dice estar preparado para acoger hasta un millón de refugiados ucranianos en caso de conflicto. Sé que hubo misiones de reconocimiento americanas en Przemysl. Lo sabemos porque nos avisaron nuestros servicios de alerta, pero nada concreto y todo sigue sin ser oficial. Polonia comparte 535 kilómetros de frontera con Ucrania y se calcula que hay cerca de un millón y medio de ucranianos en el país, aunque solo 300.000 están registrados oficialmente.